Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que en aquel eres mi latido Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Prochura mujer, ya te acelere mi latido, me procura mujer Prochura mujer, y te aseguro que me junto a ti, procura mujer Prochura mujer, ir acercando tus labios, coquetearme despacio Prochura mujer, que yo caiga en tus brazos Prochura mujer, ya te acelere mi latido, me procura mujer Mi corazón se acelera, porque tu día te llega Prochura mujer, sabes que hay luna llena Procura mujer, y te aseguro que me gusta mi procura mujer Otro rato y un masaquero Procura mujer, y te aseguro que me gusta mi procura mujer Procura con que te arme mal Y no reparo de lo que te haré